Es triste, es el llanto de un papá que ha perdido a sus dos hijos, imagínese. No poder hacer nada, no poder rescatarlos, sentirse impotente y ver que sus hijos se estaban ahogando. Qué terrible este caso. Y no es el único. Le cuento que en Cochabamba también tres menores de edad murieron ahogados. Dos niños de seis y nueve años aproximadamente y un adolescente de 18 años se ahogaron en una fosa de retención de agua en la comunidad de Calacinro, en el municipio de Independencia distante a más de cinco horas de viaje de la ciudad de Cochabamba. Los menores eran de diferentes colegios de la zona. Casualmente se habrían encontrado en el lugar el día de la tragedia. ¿A dónde van la atención? A Calacinro. ¿A qué se debe? Calacinro y supuestamente tres menores que han perdido la vida a causa de ingresar al río. Es la información que se tiene de allá. Según la policía, los familiares opusieron al levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados por los comunarios hasta la población de Independencia. En un mismo lugar fueron veladas las tres víctimas. Las víctimas, ¿no? Ellos siempre estarán presentes en los patios, en los cursos, en los recreos. Estarán siempre en su estilo, como los ángeles, animándonos a cada uno de nosotros, ¿no? Las víctimas fueron sepultadas en esa región. Las causas de la tragedia son desconocidas.